¡Fue! ¡Fue! ¡Espera! ¡Espera! Confía. ¿Tú bien, pero? No, yo dije, fue. Tantas tardes en Chucuito. Hay que verlo. Tantas piedritas en frente al mar. Ponlo, por favor, Fabio. Es la única persona que compartí tantos años de mi vida y yo sí sentí que él fue el amor de mi vida. Fue el amor de mi vida. ¿Te hubiera gustado que con Jefferson de repente sí se hubiese concretado esta familia que tanto soñaste? Sí, claro, pero bueno, las cosas están ya dadas. Ambos tomamos caminos distintos, pero tenemos dos hermosos hijos que nos van a unir para toda la vida. Hay un cariño y un respeto hacia él y siempre nos va. Bueno, hay varias verdades, obvio. Unidos de por vida van a estar con los chicos. Eso es impecable. Bueno, sí, eso sí. Ese es un lazo que uno nunca rompe con los padres. Y reemplazable. Y dije, de que fue el amor de mi vida porque es la persona con quien más años compartí. Fueron 11 años de mi vida. O sea, hasta ese momento, hasta el momento que terminó. Fue. Desde que comenzó hasta que terminó, fue el amor de tu vida. Fue, claro. En ese tramo. Claro. Pero desde aquí para adelante no es el amor de tu vida. No. ¿Y el chico del bailarín este de ahora? Ah. Sí, es una persona con quien yo salgo. O sea, no... Pero no entra ni siquiera en el top 10 de amor de tu vida. No, ¿qué va a ser? No somos enamorados. No somos nada. Ah, pero salimos. Voy y voy. Ya está. Es un to... Hasta yo te lo hago. No, no, si salgo. Ah, si sales. Si sales. Igual me lo hago yo. Ahora. Roberto, queremos saber... Roberto. Por favor, por favor, Roberto. Explícame bien esto. Es... Hay un antes y después. O sea, es la foquita. ¿Podrá venir alguien y matar el recuerdo de la foquita? Uy. Uy. En costillas te veo, Lucía. Bueno, las cartas me dicen que donde hubo fuego, cenizas quedaron. Siempre uno tiene un primer amor y un amor que toda la vida le va a durar. Melissa Clu prácticamente son 11 años de su vida y es un sentimiento que nunca se va a olvidar. Que ella se vuelva a enamorar y que vuelva a amar de la misma forma, mis cartas me dicen que no. Pero si Farfán le tocara la puerta, tal vez podría convencerle. Pero ese amor ya se murió. Como padre lo respeta, como un amor que está clavado en su corazón, Ahí está, ahí está. Pausa, pausa. Primer plano a Melissa. No te rías, pesó. Sí, sí. Se ríe esta cosa. Oye, ya penera. No te rías. Tranquila. Ya. A ver. Entonces, yo te repregunto. Melissa. Si viene Farfán, la foca, ¿no? Y le dice, me equivocado. No, ¿cómo vas? Me he equivocado. Me he equivocado. Entonces, dice, me he equivocado. Me he equivocado. Melissa, perdóname. ¿Melissa va o no va? ¿Atraco o no? No, ya no, ya. Es amor, no. Lo respeta como padre de sus hijos. Habrá sido el amor de su vida, pero Farfán es pipiléctico. O sea, volver a aplazar, mujeriego, esas cosas. Yo quiero preguntar algo. Definitivamente ya no. Y es más, lo que más le duele a Melissa es haberse fijado a una mujer que no le iguala ni en físico, ni en emocional, ni en mental, ni en nada. Eso es lo peor. Ahora, me la puede pasar a mí, si quiere, ¿no? Las chiquillas me la pasan a mí y yo como la voy a... A uno, cuando se le cambia, se le tienen que cambiar con alguien mejor. Pero cuando alguien es peor, ¿para qué? O sea, pero ahí no me hagan dos. Bueno, ahí no me hagan dos. Suana, Suana quiere preguntar. Nunca hubo. No, mi amor, ya lo iba más en privado y te pagas tu consulta en su parte. No, para mí no. Sí, porque tampoco vengas a gorriar acá el cuento del programa, le vienen a gorrir el consultorio a Roberto. No, yo no creo. No, 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 tampoco es así. Pero quiero preguntar si hubo un remember mientras estuvo con la cara. Pregúntaselo acá, la tienes a la protagonista. ¿Un remember o no? Hubo un remember. Ya está, hubo a Reconchumation, algo, revolcón, algo, un encuentro. Nada, nada. Las ganas de un remember. No, nada. Ese estangmentado remember en la espuntanera que fueron para el acuerdo, nada. Oh, nada. Qué aburridos que son, ¿cómo no se van a vender un remember? No, nosotros... ¿Es la primera historia en la vida de la tierra del ser humano que no hay un remember? ¿Qué va a ser? Yo no lo he tenido, pues ¿qué hago? Ay, vení. Ya, mira, vamos a hacer como que nada ocurrió y es el día uno de la creación. Te vuelvo, repregunto, vuelvo a preguntar. ¿No han tenido un remember? No. No, miéntame. De verdad, ¿por qué? No he tenido nada con él. ¿Hace dos años que ya nos separamos y ya cada uno... No, no, pero un remember ya, pero en su momento, ¿un remember no alcanzó ni para un remember? No. Uy, 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 esa risita. No, en verdad, ¿no? No, en serio, porque... Ni tampoco antes de Yajaira, antes de que sepas de Yajaira. No, a ver, espere, lo que pasa es que... Pero bueno, fue como... Lo que pasa es que yo terminé mal, pues. Ah, claro. Y lo otro es que han terminado muchas veces. Sí. No sé si muchas, no las he contado, pero creo que han habido varias terminadas. No nos hemos pegado, sí. Han habido varias idas y venidas. Sí. Aparte fue como raro, fue como que se separaron y ella estaba con otra y ya la fue ya lista encima. Es como que... Claro, todo fue muy raro. Te repicó en ese momento y espero festejaste cuando salió con la voz. Déjala hablar, pues. Déjala hablar, porque la invitada es ella, no es tuya. O sea, cuando tú vengas con tu propio drama, con tu esposo... No, si no tienes un drama, invéntatelo, pero no, no. Y te hacemos el coro, o sea, yo llamo a Rodrigo, si él compra la historia ya verá. Y te hacemos el coro y te pones a llorar con Karen Schwarz en qué tal sorpresa, qué sé yo. Y ya de lo que nos queda, vienes a capa americana, ¿no? Claro, ya de lo que queda, ¿no? Pero si no tienes nada que preguntar, doy cómoda a la invitada, por favor. Ay, Dios mío. Melisa. Para eso. Bueno. Melisa, no te rías. Para eso. Oye. ¿Qué pasó a usted? Dale, dale, dale. Un piquito, bueno. No, un piquito. No, yo no puedo. Un piquito. Un piquito. No, ganas no me faltan. A ver, a ver. Si tú me preguntas, si yo tengo a Carla y me pregunta, oye. Sí, claro, pero no puedo, no, no, no quiero tampoco, ¿no? O sea, quiero, pero no puedo, no debo, no, no, no. Total, total. Yo soy como una reslor. Laca, laca, laca. Buenas, Luz. Ya, pues, ya. ¡Luz! Ya, Laca. ¿Alguien tiene casa donde pueda dormir yo esta noche? Son los amigos. Muy solidarios. Lucía, hoy voy a ir acompañándote a tu casa. Muchas habitaciones. Me voy a quedar a dormir en tu casa, Lucía, por favor. Bueno. Buenas, buenas. Frank. Ha llegado... Ha llegado su hermana. ¿Qué pasó? Está aquí Yajaira. Su hermana. Su hermana. En vivo y en directo. Salúdala. Salúdala. Por favor, salúdela. Si amigas. Saludé. Saluda a Yajaira. Melissa, Melissa y Yajaira. Hola. Un besito. No, pero no. Un besito. Un besito. Salto. Claro, hola. Salto. Salto. Un besito, Melissa. Por favor, no se me hagan nada. Hola. Hola, ¿cómo estás? La mano, aunque sea. Hola, 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 hola. Ya la rompiste. Ya la... Ya estaba rota. Ya estaba rota. Ya estaba rota. Ya estaba rota. Bueno. No sean idiotas, chicos. No, el porcón. Ya, bueno. El porcón. El porcón, el porcón. Ya, a ver. Si yo le pregunto... ¿Qué medias? Medias sucias. Ah. Chicos, pónganse una más suave para comenzar. Medias sucias. A mí no son las... ¿Qué? Primero di por qué. Primero mírate las tuyas, ¿no? No usa, no usa. No usa, claro. Uno doy. Tú ven mis medias sucias y yo al toque me miro las mías. Ay, y ploma, están plomadas. Claro. Bueno. Medias sucias. Bueno, cualquiera puede tener... Bueno, pisa el piso, está sucio. Pisa el piso. Pisa el piso. Pisa. Muy bien. Para eso. Para eso. La media sucia por el piso pisado. Por el piso pisado. Por el piso pisado. Va, va. Está bien, está bien. La media sucia por el piso pisado. Era ella. A ver. Ay, Dios mío. Uy, esa sí es fuerte, claqueta. Me hubiera dicho que agarre otra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, ya no, ya no, ya me estoy derriciendo. No, viste como el programa todo está diseñado para que le quites la ropa. Fuerte, fuerte. No suena No, tú y Ayala Infiel, Melisa Infiel ¿Dónde la pondrías? Abajo En la frente ¿Qué imbécil es eso? En la frente Eso es algo con lo que uno No, no, no Pero eso es algo que ha salido públicamente No es algo que yo lo esté diciendo recién O sea, ella, esta chica Lo que apareció en la tele Es que le fue infiel a Farfán Con un pata Con tal Cherson, algo así El hombre metralleta La metralleta Pero, ¿ves? Uno siempre quiere Yo les digo la verdad, chicos Uno siempre quiere volver a ser pobre Es la verdad Tenías todo Tenías todo Y de pronto, la metralleta Por la metralleta Con la metralleta Con la metralleta A Chincha nada más A Chincha nada más Ya fuiste Oh Oh ¿Dónde? ¿Dónde? Aguantar ¡Oh! ¡Qué buqueta! Es que no lo puedo poner por atrás Ah, no Porque no hay nada, pues, acá No hay nada atrás, ¿no? No, no, no No hay, no hay ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, acá no Y lo que yo estoy viendo ahí Ah, no, ah, ahí no Ah, no, allá Pero ahí en eso Uy Acá no hay nada Ah, no No, ahí hay plástico Estás después Y se fue todo ya Desafinada No Sí canta lindo No Canta lindo Es una palabra de que, bueno La voz de la chica Serpa Que va a cantar con ella el fin de semana Que son re pink Que son re pink Que son re amigas Desafinado Pero vamos a darle una opinión técnica Pues no puedo decir cualquier cosa Yo creo que sí Desafina en algunas partes Siene como que los melismas Un poco exagerados también No me gusta como canta Buena, Yola Queremos agradecerle al show de los Muppets Que ha venido hoy Nos han regalado la franquicia Nos han regalado la franquicia por dos minutos Estamos dosificándola de a pocos Bueno, ¿es desafinado o no? En resumen Si es desafinada Así como Está siendo frío en el set Es desafinado Es rico Es rico Es su granito Es rico Es rico Y esa que está operado La otra No le digas a su Ana Es su Ana Habla, Melisa No te vayas del set, su Ana Bueno, escúchame La otra Bueno, fue siempre O sea, siempre fue la otra Pero después la oficializaron Entonces Ya no Esto no va No va Official No, claro O sea, fue y después ya no Claro Fue y después ya no Comenzó como la otra Claro Pero ahora también es la otra Porque no fue Ahora es la otra Claro, o sea No sé No, no En realidad Yo les voy a decir algo Ya fuera de bromas Lo que yo Pensamiento Galdós ¿Ya? Estos son huevadas Etiquetas ¿Por qué tanta etiqueta, Richie? Hay más, hay más Seamos libres Por favor Ya, la otra ¿Sabes qué? Supéralo ¿Sí o no? Ya está Ya fue Ya fue Ya fue Sí No, ni siquiera nadie Tiene que pegarse eso Las cosas ocurren por algo Por algo, exacto Más bien este domingo Los esperamos en dos sentidos En la iglesia de Gisela Ahí sí perdemos tiempo No, no, no En la iglesia de Gisela Va al cárcel Vamos este domingo hermanos A la iglesia Los espero en el servicio Del mediodía Y en el servicio De las cinco de la tarde Todos arrodillados Con el pastor Galdós Que vamos a estar dando servicio Vamos a estar dando servicio Este Este Sábado 22 23 de Sistema Siempre vamos a estar dando servicio En el Mariangola La iglesia La iglesia de la noche Es mi hermano Va a estar dando servicio En cuatro funciones El pastor Galdós El pastor Galdós Amigo, amigo Te hará reír Bueno